¿Cuál es el sentido de los empresarios al respecto de este anuncio? Ha sido bastante complicado en materia de crecimiento, las expectativas han venido bajando y pues estaremos creciendo máximo 0.2, 0.3, 0.4 por ciento. La industria tiene un papel relevante, la inversión es fundamental, la inversión está muy baja en relación al PIB, en niveles históricos en materia de inversión pública y privada. Y bueno, pues hay que reactivar el mercado interno y de ahí la importancia de la industria. Este es el tema. ¿Qué cambios esperan los industriales del gobierno para el 2020? ¿Qué se puede hacer en materia de integración entre pequeñas y grandes empresas para exportar? ¿Cómo ven los industriales, el T-MEC y otros tratados comerciales? De esto se trata tu economía en juego hoy. Comenzamos. Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza en los inversionistas, se van a mostrar actos. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Luis Miguel González. Vivimos un escenario incierto. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía cuando está en juego debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, Hashtag tu economía en juego comienza ya. Muy buenas noches. Bienvenidos a Hashtag tu economía en juego, una edición más de nuestro programa. Queremos darle la bienvenida a usted y a nuestro invitado de hoy. Hoy está con nosotros Juan Manuel Chaparro. Él es el presidente de Fomento Industrial de Cana Sintra. Y le agradecemos mucho que esté con nosotros por acá. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros, por supuesto, Luis Miguel González, nuestra colega. Hola. Encantado. Y Alberto Aguilar, como todos los miércoles. Hola, Alberto. Hola, Carlos. Qué gusto. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, pues preguntarte cómo está el tema industrial en nuestro país. Hemos escuchado tantos temas, Juan Manuel, la nueva política industrial que está impulsando el presidente López Obrador a través de la Secretaría de Economía. La gran necesidad de detonar un mercado interno mucho más vigoroso a través justamente de una política industrial. ¿Cómo evaluarías hoy hacia el cierre de 2019? ¿Dónde estamos? Pues mira, Carlos, una política industrial toda la vida y todos los años ha sido necesaria. Solo que ya, como ha avanzado a estas fechas, lo más importante ahorita es que se concrete y se guíe a través de la política industrial el camino hacia el crecimiento. Este camino necesita algo a esta fecha. Estamos en el 2019 y algo que le hace falta a esta política industrial es la voluntad política. Si se asocia a eso, créeme que México va a ser de los ganadores en este entorno. ¿Y qué acciones en concreto se requieren, Juan Manuel, para que realmente la industria pueda tener un brinco y el mercado interno, que es tan importante para todos? Alberto, acabas de decir el mercado interno. Necesita demasiada atención gubernamental para empezar. No se le quiere dejar todo al gobierno. Sin embargo, hay que enfatizar que si el gobierno no inicia su actuación vía propia para reactivar el mercado interno, va a haber esfuerzos que pueden quedar en el vacío. El esfuerzo, ¿qué se tiene que hacer? Uno, principalmente es, y eso se ha estado manejando, es el buen manejo de la macroeconomía del país, donde el entorno se vea protegido por esa macroeconomía. El siguiente, y lamentablemente en el nivel industrial hay que abordarlo, mientras no se detenga o no se detenga el crecimiento tan desmedido que está sucediendo con la violencia, la delincuencia, las extorsiones a los empresarios, a todo lo que le hace daño vía el crimen organizado y etcétera, cualquier esfuerzo que se haga sobre la economía se ve distorsionado. Ese es uno de los puntos que debería abordar quién, no la autodefensa, sino el propio gobierno que es su obligación. Es un punto demasiado importante. Un empresario, una pyme que no sea atendida, no tenga la certeza de que va a ser protegido por el Estado, difícilmente va a progresar, al contrario, va a desaparecer. ¿Pones en la mesa el tema de seguridad? Seguridad. Desde el punto de vista de política económica e industrial, un aspecto que dijeras tú, esto puede hacer la diferencia del 2020 en adelante. Tenemos el caso, la certeza que se requieren para las inversiones. Cualquier inversionista al día de hoy, y que hay, todos los inversionistas ven potencial en nuestro mercado, totalmente eso no se niega. En el menú de temas que ustedes hablan al interior de Canasintra, me imagino que la parte fiscal también cuenta de forma importante y se ha discutido durante las últimas semanas justamente la lucha que estará haciendo ahora Hacienda, el SAT, contra las factureras. El tema de que el presidente dice, no, vamos a poner nuevos impuestos hacia el futuro, pero todos sabemos que el propio gobierno requiere tener más ingresos fiscales. Entonces, ¿cuál sería el mundo ideal? ¿Cuál sería la puerta de diálogo con el cual ustedes empresarios tendrían que entrar justamente a platicar con el gobierno para un mejor entorno fiscal? Mira, Carlos, acabas de mencionar los ingresos fiscales. El gobierno necesita impuestos para poder otorgar buenos servicios. Una forma de atacarlo es enfatizar y que pocas veces se plantea. Recientemente lo acaban de mencionar en una reunión empresarial. Pero algo que hay que atacar totalmente es el mercado ilegal de mercancías que arriba a nuestro país. Ahí hay una evasión de impuestos enorme. Hay una falta de recaudación por la vía de los empresarios mexicanos. Por una razón llegan productos que no cumplen las normativas de calidad y llegan a precios subvaluados, que es lo que originan una menor generación de empleos. Y eso, al haber una menor generación de empleos, esa persona que quizás se corrió de la empresa o no tiene un trabajo, no va a pagar sus impuestos. ¿Con qué los va a pagar? Ahí, si va sumando el atacar, va sumando este tipo de actos, el gobierno tiene una oportunidad muy grande de combatir la informalidad que vive nuestro país. Vía las importaciones desleales, te voy a decir, no voy a decir de países asiáticos, de China. De China está llegando mucho equipo, productos que están dañando mucho a la planta productiva nacional. Lo acabo de mencionar hace poco por lo de los textiles y los textileros, lo de la cámara del vestido, la propia Canasintra para productos eléctricos, electrodomésticos, etcétera, y metalmecánicos, están llegando subvaluados, vienen subsidiados. Todo eso es un retirar el dinero a mi país y eso es lo que debería trabajar el gobierno. Con esto es un aliciente muy bueno para el gobierno para tener más ingresos. Tendría más ISR, tendría más IVA, etcétera, etcétera. Juan Manuel, mencionabas la importancia que, pues, digamos, es para el sector privado el tener, digamos, un motor por parte del Estado. Pero, pues, este motor no se está cumpliendo porque cuando uno ve el nivel de inversión pública, de la inversión pública que se está generando, estamos a niveles históricamente bajos de los años 30, 2.4% en relación del PIB. Pues, con eso, digamos, no se está estimulando a la industria y no se está estimulando al mercado interno, ¿verdad? Tienes toda la razón, Alberto. Es menor del 3%, todo lo demás es inversión privada. Pero ahí encaja que inversión privada, que estás hablando de los niveles, son 23, 22% del PIB, lo que es la inversión privada. Nuestro gobierno, de alguna manera, comprenda y entienda que él, en rectificar este tipo de acciones, va a atraer... Y te voy a decir una cosa, Alberto, a ti, Luis Miguel, también, no habrá manera de que este México no crezca si esto se logra hacer por parte de nuestro gobierno. No es que le dejemos todo el trabajo al gobierno, es que su acción, aunque sea de actuación, los inversionistas van a llegar. México tiene un potencial envidiable para muchos países. Sí. Hablando de mercado interno, una reforma relevante que está en marcha es la laboral. La laboral. Y, de alguna manera, tiene un aspecto que puede impulsar a la industria y tiene un aspecto que pudiéramos llamar amenaza a la industria, que es activismo sindical, que se salga de causa. ¿Cuál es tu visión del tema? ¿Cómo se puede conquistar una especie de armonía laboral en un nivel más alto que el que tenemos? Bueno, ahí, mira, sí, realmente el sector privado tiene que hacer mucho trabajo en esto. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Qué empresario no quiere? Y, además, se beneficia el que sus trabajadores, de alguna manera, estén trabajando en armonía, en buenas condiciones laborales, en que tengan mayores ingresos, ¿por qué no darles un incentivo por productividad? Esa es la forma de generar mayor dinámica sana a los trabajadores. El empresariado puede hacer eso. Sin embargo, vuelvo a insistir, parezco muy necio y sí soy necio, es el gobierno tiene que actuar con lo que le corresponda, seguridad jurídica, promover el mercado interno, reactivar este mismo, etcétera, etcétera, para que se lo deje al sector privado. Y el sector privado sabe cómo tratar a sus trabajadores, cómo incentivarlos. Hoy, ¿cómo voy a tener un ambiente laboral sin estrés y todo esto? Sí, en las empresas no hay el campo de dónde vender mis productos o en la cantidad que nosotros deseamos. Hoy no tengo un ProMéxico que existía antes, una entidad que me diga, hay estos estímulos, estos incentivos. Todavía no los hay. Se dice que vía las embajadas y todo lo demás, no se ve todavía. Por eso es el Estado. ¿Qué tan importante es para ustedes la industria de la transformación, la ratificación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá en el Congreso de Estados Unidos? ¿Y qué tanto observas que otros países van a ser importantes en la complementariedad industrial, otras naciones con las cuales también estamos firmando algunos acuerdos? Bueno, el T-MEC es importante. La verdad, es un tratado. Lo estamos viviendo ahorita con el llamado Telecán o el TLC para México. El T-MEC trae sus condiciones restrictivas para México, para algunas condiciones principalmente para la industria automotriz. Sin embargo, el darse esto, de alguna manera es otro aliciente que le daría a los inversionistas a ver que México, Canadá y Estados Unidos ratifican o el nuevo tratado, este T-MEC. Eso va a atraer a inversionistas y confianza al país. Claro que aporta algo. Sin embargo, de no darse este, como tú me preguntas, Carlos, seguiremos trabajando en el tratado que tenemos actualmente. Y México y sus empresarios siempre han sido pujantes. Tú sabes, ha habido devaluaciones, ha habido situaciones muy delicadas en la economía y México siempre ha salido adelante. El empresariado nacional tiene fuerza y voluntad para hacer las cosas como mejor favorezcan al país. Ahora, en Canasintra, Juan Manuel, ¿qué se está haciendo? ¿Qué están empujando para que finalmente nuestros tratados ayuden a la pequeña y mediana industria? Que ese es uno de los grandes desafíos. ¿Por qué? Porque no tenemos el grado de integración adecuado. ¿Qué se está haciendo y qué están ustedes empujando para lograr que la integración de nuestra industria en lo que son las exportaciones finales a los Estados Unidos sea mayor? Mira, Alberto, sí ha habido acciones y bastantes. Sin embargo, en ese punto también se hace necesario que exista un ente que promueva esto. Si tú recuerdas, Alberto, hace muchos años había... Estoy hablando de muchos años, yo tengo ya 69 años de edad, 68 años de edad. Recuerdo muy bien que había un programa de integración nacional hace muchos años en la Secretaría de Comercio y Patrimonio y Fomento Industrial. Por cada grado de integración que tú lograbas, porque se importaba a muchas partes antes de todas partes del mundo, por cada grado de integración que una empresa tuviera, tenía que presentar un plan para que fuera acrecentando ese grado de integración nacional. ¿Con qué bajó un plan donde ponía personal que iba y localizaba en mercados, en provincias, en Querétaro, en Monterrey, donde había un equivalente del producto que estaba actualmente importando? Hoy hay empresas que siguieron ese programa y gracias a eso han podido salir adelante. Pero si se está fomentando, se está dejando, se está fomentando o desgrabando aranceles con países con los que no hay tratado de libre comercio alguno, pues va en retroceso ese concepto. China, China se ha favorecido mucho por estas desgrabaciones unilaterales que se hicieron en su momento. Lo que hay que hacer es ver empresa mexicana, PYME mexicana, empresas de Canasintra, de cualquier cámara industrial empresarial, vamos a hacer un programa y eso debe de ser promovido por el gobierno. Vas a tener un aliciente fiscal donde en lugar de pagar esto pagas tantos por ciento menos de impuestos por cada grado de integración que tú registres en tus libros. Pues Juan Manuel, se nos acaba el tiempo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta noche y estamos atentos a Canasintra. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Alberto. Gracias. Luis Miguel Ojales, gracias. Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Y gracias a usted por acompañarnos en esta ocasión aquí en Hashtag To Economía en Juego. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!